¡Ay, ay, ay! Al fin voy a besar a mi princesa y voy a acabar con todo maleficio. Esa bruja maldita. ¿Quién es maldita? ¡Ay, ay, ay! Joel, es por el otro lado que te buscan. ¿Me arras la puerta? ¡Ahí voy, princesa! ¡Ahí voy! Hola, Anastasia. Bienvenida. Estás linda. Ese vestido te queda re quecheche, ¿eh? Gracias. Tú también estás muy guapo. Te sienta bien en el delantal parrillero. A ver, date una vueltita. ¿Quiere que me dé una vueltita? Sí, para apreciar tu belleza. Nosotros somos... ¡Somos Cierte! Un tema para todos aquellos que buscan el amor... La traigo muerta. Traje vino francés y carne y cove para nosotros. No te hubiera molestado. Ah, bueno, si quieres la llevo a regresar. No, 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 tranquila. Ya que estás acá. Tú y tus cositas. Bueno, yo le meto dientes. Tú tranquila, ¿eh? Te pasa. Yo no sé dónde te vi. En la calle, en el bus, en un jardín. ¡Ulalá! Este vinue... Huele re quecheche y se ve de la piu. Es buenísima esta cepa. A mí me encanta. Como tú. Ay, ay, ay. Es que yo soy como el vino, ¿qué? Mientras más añejo, más sabroso. Eres exquisito. Salud. Salud. ¿Hay que poner tu carne en la parrilla? ¿Qué parte de la vaca me dijiste que era? Este es un corte muy especial. Es carne y cove. Importada de Japón. Es la mejor del mundo y de las más costosas. Por ejemplo, este corte me costó mil dólares. ¿Mil dólares? No, no, no. Mejor la congelamos y la guardamos a plazo fijo, ¿sí o no? ¿Puede ser? Ponle la parrilla nomás. Este es un momento especial. Es verdad. Solo se vive una vez. Más bien. Sí, vete. Anda, vien. Vete a suerte. Te voy a servir. ¿Va? Ahí está. Ah, esta cara que cheche. Ahí está. Anda probándola. ¿Qué cosa es esto? Son unas delicateses que he preparado para ti. Se llaman patitas de pollo. Son las más caras del mercado, ¿ah? Están 500 dólares el par. Son de pollo cojo. Sí. Y mejor no te digo cuánto cuesta el corazón de cornizas, porque es una cosa pero exorbitante, ya. Pero no te preocupes que ya está todo pagado. Ay, ¿y cómo se come? Ah, ¿cómo se come? Así nomás, mírame. Agarras. Jala nomás con los dentes. ¿Ya? Nada más. Mira. Nosotros somos... Somos siete. Un tema para todos aquellos que buscan el amor en todas partes. Ay, ay, ay. Va a chuparse los dedos. Nunca antes había comido algo tan exótico. Y esto es fútbolaje, ¿no? Eso es un buen dato. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Sé que... Provocas tanto. ¿Qué te provocó? Dios mío. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Anasti, Anasti, Anasti. Benito seas, Anasti. Anastime. Me curaste la maldición. ¿Qué maldición puedes tener tú? Eres un ser divino. No, escúchame. Yo sé que es difícil de creer, pero... Antes de ti, las mujeres me dejaban. Se iban sin ningún motivo. Pero después de tu beso, te juro que todo va a cambiar. Por supuesto que va a cambiar. Es más, voy a tomar la iniciativa. Joel, ¿quién es el resto de tu vida conmigo? ¿Me estás pidiendo matrimonio a Moá? De alguna manera, sí. ¿Qué dices? Dios mío, esto es increíble. El concurso se rompió. Claro que acepto que házame contigo. Y no sé dónde te vi, en la calle, en el bus, en un jardín. Estoy enamorado de ti, pero aún no te conocí. Esta canción yo la escribí, sin pensar que era para ti. Esta canción se... Este es uno de los días más felices en mi vida. Y hay que celebrarlo como se debe. ¡Familia! 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 ¿Qué fue el sobrino? ¿Qué fue? Ya sé, te liberaste de la maldición. Familia, estoy curado. Se acabó la maldición, vuelvo a ser el mismo pe. ¡Eh, buena sobrino! ¡Que sea muy feliz! Sí, sí, sí. ¡Tres hurras por el Joelito! ¡Ah, sí! ¡Hip, rap! ¡Hip, rap! ¡Hip, hip, hip, hip! ¡Hip, bravo! ¡Hip, bravo, Joel! Sí, la cosa no queda ahí, ¿ah? ¿Familia? ¡Me caso! ¿Qué? ¿Cómo es eso de que te casas, Joel? Es que define. Me caso, me caso. Sí, sí. Debes estar bromeando. No, no es broma. Joel me ha dado la dicha de ser su prometida. No, ella debe estar con fiebre. Escúchame, Joel, ¿pero cuándo se van a casar? Ah, bueno, todavía no definimos la fecha, ¿eh? Está para definirse. Pero será muy pronto. Es más, ahora mismo nos ponemos a ver eso, mi amor. Familia, sí que quédense, por favor, a celebrar con nosotros. Ahí pueden servirse a todo lo que hay. Ahí pueden servirse ahí su patita. Ahí hay el corazoncito de gordito. De vez tenemos acá carne y cove, pero ese es para los novios, ¿ya? Ya para los novios, sí, este es para nosotros. Ven, chapá, toma, abuelo. Chapá tu choclo con todo y tu pedón. Sí, sí, mi chocrito. Ahí es tu papita. ¡Oye, pero no hay papita! ¡Hay un selfie! ¡Hay un selfie, papá, ven! ¡Venga, venga, venga! Apúdalo a mi papá, ayúdenlo. Sí, mi amor, siempre. ¡Suscríbete al canal!